¿Qué es el Instituto de Planificación? Legislador Martín, usted acaba de ser incorporado a la tarea legislativa como presidente de la Comisión de Planificación y en este contexto se trata hoy el tema del Instituto de Planificación. Sí, la verdad que ya fue votado en comisión favorablemente con algunas reformas del texto, donde se crea el Instituto Tárquico para la Integración y el Desarrollo. Yo creo que esto es importante porque en nuestra provincia espero que se pueda llevar adelante en este gobierno y en este marco democrático los intentos que no tuvieron final feliz en otros momentos por problemas de golpe de Estado o por problemas institucionales como fue el intento de planificación que hizo el gobernador Castelo y después en el año 74 el intento también, el proyecto que se había presentado y todo, un proyecto de planificación del gobernador Franco. ¿Quiénes integrarían la mesa ejecutiva y la mesa directiva? Sí, la verdad que la mesa directiva, la comisión directiva es integrada por el Ejecutivo, por los secretarios económicos o secretarias de Economía, de Agricultura y Ganadería, de Planificación, que va a ser la presidenta o el presidente de este ente autárquico del Instituto y también dos legisladores, uno por la mayoría y uno por la minoría. Y lo que es fundamental es el Consejo Asesor, donde ahí van a estar todas las instituciones universitarias que están en la provincia, desde Comahue, Río Negro, el Instituto Balseiro, el INVAP, el INTA, el INTI, todas las instituciones que tienen acción de planificación y desarrollo y después un intendente también, que va a estar también en el Consejo Directivo. ¿En representación del resto de los intendentes? Sí, en representación del resto de los intendentes y un intendente que esté en la región donde se trate el tema a planificar y el ente de la región correspondiente. ¿Y por qué es importante? Acá lo más importante es el Consejo Asesor, porque en el Consejo Asesor se encuentran todos aquellos que intentan no solamente planificar, sino la integración, porque para nosotros hay que planificar para el desarrollo y para la integración, porque no hay integración sin desarrollo y no hay desarrollo sin integración. Así que para nosotros lo fundamental es la integración, pero con desarrollo. Muchísimas gracias. Y agradecido soy yo.